Entonces, este es el tercer caso, y es un paciente con asma declarada, pero que usa solamente salbutamol condicional, cuando hay síntomas y cuando hay ejercicio. La última vez que usó fue un mes previo a este episodio. Y miren lo clásico, ¿no? Lo que les decía, ¿no? A veces cuando no mejora con salbutamol, toma prevención y mejora. Nuevamente tenía tos productivas y violencias roncantes, apremiado nocturno, y que no mejoraba con salbutamol, no hay fiebre, no hay disney. O sea, no es una crisis, pero está sintomática. La crisis se define con disney. El examen físico, en ese momento no había sibilantes, y no había taquimnia, pero lo que les molestaba eran los síntomas respiratorios, ¿no? Entonces les pregunté qué hacían, y la mayoría respondió corticoide inhalado, o sea, baja dosis o dosis media es correcto, o algunos respondieron con metados agonistas. Ojo, acá los que respondieron corticoide oral, no. El corticoide oral solamente es para manejo de crisis, nada más. Crisis es disneya, no solamente es sibilancia, es falta de aire. Y ahí está el tratamiento con nebulización con salbutamol y corticoide inhalado. Y después, si el paciente no recibía corticoide inhalado, darle corticoide inhalado. Por eso la respuesta correcta es esta. Y que siga continuando el salbutamol, ¿no? Condicional, de todas maneras, ¿no? Entonces, el problema del paciente es asma bronquial, ya lo tenemos claro, pero no es crisis, ojo. Pero tenemos que darle un apellido. Y cómo se saca esto, es de acuerdo, esto es del GINA, es evaluar el grado de control del asma. Y son cuatro preguntas puntuales. Preguntarle si tiene síntomas diurnos, más de dos veces por semana. En este caso, el paciente tenía casi todos los días, las tres semanas. Algún despertar nocturno, todas las noches te compensaba, también tenía. Necesidad de usar medicación, más de dos veces por semana, también, porque todos los días tenía síntomas. Y alguna limitación de la actividad debido al asma, probablemente actividad física no. Pero le molestaba. Entonces, si tiene tres de cuatro, o tres o cuatro de estos, es un asma no controlada. Entonces, el diagnóstico es asma bronquial no controlada, no es crisis asmática. Entonces, el tercer panorama que quiero erradicar es este, ¿no? Es que, y no lo digo yo ahora, lo dicen ya las guías actuales, pero yo sí, por la experiencia que tengo de ser asmático, este, yo cumplía, digamos, criterios de asma leve intermitente, pero tenía síntomas frecuentes, ¿no? Entonces, solamente cuando empecé a usar corticoides inhalados, es que ya no tenía síntomas. Y al inicio, ¿no? Yo tuve temor en usar corticoides inhalados, ¿no? Pues, siempre algo nuevo, ¿no? Este, alguien tiene siempre temor a los cambios, ¿no? A lo nuevo. Entonces, a lo que te decían, bueno, el hecho de la candidiasis, etcétera, etcétera. No, pero tenía que usarlo. Solamente una vez usé pre-misona, me mejoré, sí, pero me dio una dispepsia horrible que nunca más preferí usar pre-misona en mi vida, ¿no? Espero no usarla nunca más, ¿no? Desde ahí uso solo corticoides inhalados. Entonces, es otra cosa. Aún yo cumpliendo criterios de asma leve, ¿no? Comencemos ahora con los objetivos. El objetivo terapéutico de manejo de asma no es solamente disminuir los síntomas. Comencemos desde abajo. El objetivo terapéutico de manejo de asma es evitar que el paciente se muera de una crisis asmática. La mayoría no ocurre, pero puede ocurrir. Pero también debemos prevenir complicaciones y daño crónico. También está demostrado que el EPOC puede desencadenarse por una asma no controlada, no tratado adecuadamente. Otro objetivo, esto ya es por los síntomas. Bueno, antes de esto debería venir prevenir exacerbaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las exacerbaciones te producen ausencia laboral, ¿no? Ausencia escolar en caso de niños. Te afectan la calidad de vida. Entonces, el objetivo global debe ser todo esto, ¿no? Y, bueno, intrínsecamente es reducir o desaparecer los síntomas, ¿no? No solamente la disnia, los sibilantes, todos los síntomas, incluyendo la tos. Y a el GINA, desde el año pasado, en base a muchos estudios randomizados, metanálisis, revisiones, ya lo pone acá claro, ¿no? El GINA ya no recomienda salbutamol como monoterapia. ¿Por qué? Porque está demostrado que los corticodes inhalados previenen exacerbaciones. Entonces, acá está, ¿no? Tratamiento, todos los pacientes con un asma deben recibir tratamiento controlador con cortico inhalado a baja dosis, ¿no? A baja dosis porque esto controla mejor los síntomas y disminuye el riesgo de exacerbaciones graves que pueden llevar a muerte. Entonces, acá ven que puede usarse dos cosas. Yo preferiría, el más barato es usar cortico inhalado regular o también ya hay genérico de cortico inhalado con broncohidratador de larga acción, que es el salmeterol, todos los días. Y salbutamol condicional. Y eso va a seguir, ¿no? Pero, ojo, no es solo salbutamol. Es cortico inhalado. Y si el paciente tiene ya más dinero, una combinación buena es el cortico inhalado, que es de sonida corfomoterol. La ventaja del formoterol con el salmeterol es que su efecto de acción es rápido. Entonces, acá el paciente lo usa como rescate, pero también lo usa como controlador. Pero no hay genérico de eso. Eso todavía es de marca y es caro. Entonces, no vamos a poder usar este fármaco. Entonces, simplemente usan cortico inhalado, ¿no? Cualquiera. Vamos a ver cuáles tenemos. Y mantenimiento, si se puede, ¿no? Cortico inhalado con formoterol, si no, está la pregunta. Eso es lo que, el cambio. Ese es el cambio que ya está establecido en el GINA desde el año pasado. Esta guía salió en junio del año pasado. Yo la leí para una presentación o la que puedan ver grabada de crisis asmática que hice el año pasado. Entonces, la guía, el GINA, y también todas las guías ya desde el año pasado recomiendan que todo paciente con amas de recibir cortico inhalado. No salbutamos el sol. ¿Por qué? Nuevamente, porque ya está demostrado lo que está acá leyendo. El paciente asmático que no recibe cortico inhalado controla poco los síntomas. Lo que yo les decía que me pasaba antes, ¿no? O sea, yo me defino como, o sea, siguiendo las definiciones del GINA, como un asma leve intermitente. Pero, todos los inviernos me descompensaba. Entonces, decidí usar cortico inhalado a pesar que la guía no lo recomendaba y me cambió, ¿no? O sea, estuve hasta tres años sin usar salbutamol, lo que podía usarlo todos los inviernos. Y necesidad de salbutamol son esas observaciones leves. Entonces, ya, con todos los estudios que han habido hasta antes del 2019, el GINA ya vio la evidencia y no había discusión, ¿no? Aunque sí habían varios comentarios, ¿no? De que algunos, algunos, no había un consenso, pero varios decían, ¿no? Hay que usar cortico inhalado. Pero como no había estudios, la gente quiere basarse siempre en medicina basada en evidencias, perfecto, ¿no? Pero como no había estudios, ojo, el hecho que no exista una evidencia no quiere decir que no sea real, ¿no? No exista el... Simplemente es que no se hizo el estudio diseñado para eso, para resolver esa pregunta. Pero ya se hizo y ya, por eso el GINA ahora recomienda, y te lo dice claro, acá, textualmente, y lo pueden leer ustedes, ya nos recomienda iniciar tratamiento con salbutamol en monoterapia. No, punto. Usar tratamiento controlador con cortico inhalado. Porque disminuye el riesgo de exacerbación grave y controla mejor los síntomas. Ojo, estamos hablando de asma no controlada. Nuevamente, acá no estamos hablando de crisis asmática. La crisis asmática es otra cosa. Por eso acá dice salbutamol según sea necesario. No dice solamente cortico inhalado. Dice cortico inhalado y salbutamol según sea necesario. Esto previene las exacerbaciones y controla mejor los síntomas. Eso es lo que quiere decir la guía. Ahora, en resumen, todo paciente con asma debe recibir cortico inhalado, por lo menos desde el inicio. Por lo menos hasta que controle síntomas. Y ya no necesita usar salbutamol. Y ver riesgo de beneficio. Los estudios, algunos duran un año, algunos duran tres años, más años, de uso de cortico inhalado. Pero la guía recomienda evaluar cada tres meses. Entonces, esto es lo que ha cambiado. Y va con esto, ¿no? Que es el mismo yin a los pasos, ¿no? El paso uno antiguamente decía salbutamol PRN, nada más, ¿no? Ahora acá dice cortico inhalado, baja dosis, cada vez que se toma el salbutamol o con salbutamol adicional. Y acá es el, si tienen dinero, pueden, si el paciente tiene dinero, puede usar formoterol cortico inhalado. El paso dos no cambia, es cortico inhalado igual a baja dosis o el formoterol cortico inhalado. Y ustedes deben saber hasta acá, por lo menos. Deben, perdón, deben manejar hasta el paso tres. Paso cuatro y cinco ya deben ser de especialista, ¿no? Pero ustedes deben manejar paso uno, paso dos, usar cortico inhalado sin miedo. Sin miedo. Y en niños sí pueden usar Montelucás, pero no tiene tanta evidencia como los cortico inhalados, ¿no? Solamente se usa si el paciente no mejora con cortico inhalado. Y estos son los cortico inhalados que tenemos, ¿no? Excepto la ciclesonía, ¿no? Ciclesonía no hay, pero hay beclometasona, budesonía y fluticasona cualquiera. Las dosis son estas. El estándar viene de 250 de beclometasona, fluticasona viene de 250 también, y budesonía viene de 200. Si es dosis baja, acá es 400, son un disparo en la mañana, un disparo en la noche. Si es de 500, acá es igual a un disparo en la mañana, una en la noche. Y si es dosis intermedia, ya es el doble, ¿no? Nada más. Y la dosis alta, como les digo, ya para un amanejo especialista. Fluticasona generalmente no viene sola. Y la que viene sola es de marca. Y viene asociado a salmeterol, ¿no? Entonces, fluticasona sola generalmente no se usa, ¿no? Más van a usar budesonida y beclometasona. Lo único que tienen que saber es, esto es 200 y esto es 250. Usar uno o dos disparos cada 12 horas. Pueden aumentar hasta acá, si la dosis de acá es 1000, sería 500, 500, no es 1000, es cada 12 horas como más.